...el accidente en carreteras del departamento de Putumayo en el que perdió la vida el conductor se debió según algunos transportadores al mal estado de las vías sin embargo aseguran en su mayoría que hubieran actuado de la misma manera pues yo también hubiera hecho lo mismo pues por salvar el carro, sacarlo ¿no? el video que fue hecho por un estudiante que casualmente pasaba por el lugar ha permitido mostrar las difíciles condiciones que presentan algunas vías de esta zona del país es que la carretera toda la vida ha sido mala, muy angosta el conductor del camión intentaba dar paso a otro carro que venía en sentido contrario cuando perdió el control por ahí no se puede transitar, eso como digo es peligrosísimo, a toda hora uno anda enterrado y enterrado los transportadores aseguran que este no es el único caso y que a diario se ven comprometidos en circunstancias muy parecidas la muerte dejó caer al vacío otras 23 vidas otras porque cada mes se devora 2, 3 y 4 personas que ruedan como piedras por los abismos de 145 kilómetros indómitos de este esplendoroso pero macabro pedazo de macizo colombiano almas de las que no se vuelve a saber accidentes de los que nadie se entera y que suceden desde hace 76 años que se abrió la trocha serpenteante para dar paso a las tropas colombianas que se agarraban a plomo con las del Perú accidentes aquí, casi semanalmente, es que dos, tres accidentes, semanal entre Mojoa y Pasto y de allá para acá abundan los puntos que no permiten paso más que a un carro la banca mide escasos 3 metros la neblina, la noche, la lluvia, las curvas ofrecen todos los peligros y la montaña que se muestra herida con el trazado abrupto no da un instante de tregua pues siempre cada mes, cada dos meses se derrumba un carro en esta vía si pues la, siempre hay mucho peligro entonces pues hay gente que no se mide bien entonces se derrumba por lo hongosta que es abismos de 1500 metros cruces que como si fueran ornamentos de la vía recuerdan al conductor amedrantado hacer acopio de toda su destreza su valor y su prudencia datos de camioneros y taxistas dan cuenta de tres vehículos al mes que como atraídos por el imán del vacío toman sin más el rumbo del precipicio y las gentes caen a lo profundo y por algunas de ellas nadie viene hasta este cementerio paraíso de Colombia frío incomos el corazón perdón río Gracias por ver el video.